¿Como se muere? No, no, no... Creo... Creo que sí. A ver... Punto... débil. Ah, eh, perdón. Perdón, es que... Llevo un cacao mental. Mira. ¿Ves? Sí. Echa de muertado. Básicamente... Bueno, le dio un beso de la muerte. Y... Bueno, pues... Básicamente muere así. O sea, engaña un ciego para que lance una flecha y lo mata. Y... Entonces, después de eso vamos al reino de Gela. Gela, hija de Loki. A desenterrar todo esto. Entonces, vamos a ver si le tengo... Si le tengo que partir la madre a Gela otra vez. Porque... Es el jefe final. Es el jefe final. KONSILIENDO TENEMOS ¿Que? 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 A ver La verdad Sentido juego en el rédiz Loco un de loco ¿¡pero que!? Itís No me jodería que yo me esté recuperando. Es que claro, técnicamente, o sea, yo me jodería. Esto es lo que te iba a decir yo. No sé yo si van a tener... ¿Por qué tienen que meter un juego? ¿Tú sabes cuánto cuesta un libro de esos? No, ojalá... La empresa se hace socialista. Sí, sí, sí. Pero... Pero que justamente lo que gana dinero esta gente es de esos libros. ¡Bajen! ¡Bajen! Casi me caigo yo detrás. Que casi rompo el hueso este. Vale, sí. Porque esto va para largo. Te lo digo desde ya. De hecho, me viene muy bien que estés aquí para entretenerme yo. Porque esto lo he repetido ya. Esto yo ya lo he hecho. Y tú ya sabes que yo con las cosas repetidas... Y tú ya sabes que yo con las cosas repetidas... Bueno, a ver... Dentro de todo lo que tal... Dentro de todo lo que tal... Dentro de todo lo que tal... Dentro de todo lo que cabe... Sinocuo. Por eso digo. Por eso digo. ¡Pero a ver si... No, no! No... No, no, no. No, no. ¡No, no! No, no! No, no, no. No, no. No, no. Juro que este Este Y por qué es verde Este Y por qué tiene esa forma la hoja Este Eso ya no era No, 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 no Y eso fue verde Porque estamos todos los últimos Alcantar Porque estamos todos los últimos Ah Ah Sí Porque estamos todos los últimos Entonces Estaba RTP RTP me enfada que no se haga cura de hecho que vea mundo o algo, yo que se, haz tus cosas por un momento he pensado que va a terminar de otro apellido no se porque no se porque en mi cabeza he dicho uy eso empieza mal vale, vale no, no, me quemé 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 Tenia que aclararlo, por si acaso. Solo estoy casado con Dios, no lo siento. Tío, yo prefiero que me resaten. Yo prefiero que me digan, es que no eres mi tipo. Antes que me digan... Si, bueno, a ver. Perfecto. Hay otro. Da igual, eh. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Es tremendo que yo. No hay otro. 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 Ya no hay otro. Si señor. Quiero que vendeme cosas. Que tiene. Tiene pa curarme. Denme cura. Ah, los remantes pesados, juro, 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 juro. Esto ahora sí que me reventan y... Esto no sé qué es, pero... también. Noooo... Se fue porque un currere que iba allá para estudiar... Tu vale pa esto? Que se apodese de su casa durante años. Volvió. Su madre murió a la misma noche que él volvió. Se fue. Tiene shorta en algo. Abandona a su padre muchísimo años y luego volvió y ahora quiere decir a mi gutula. Quiero que tienen en común Es una alcohol Bueno Por cierto Llego al sitio Bueno Como puedes ver El área de combate es chiquito ¿Vale? ¿Es chiquito? ¿No, güey? Contra ¿Qué es eso? Contra eso Es la primera vez Lo he vencido tres veces Entre todas estas veces Es la primera vez Que no tengo Algo Que Vale Le hace daño A la excesidad En plan Le va quitando No, no Esta pata ya está rota Vuela Corre, 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 corre ¡Yoy! Y como quiero terminar lo antes posible esto Lo mata aquí con la cola ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Venga Vale ¡Vuela! ¿Para dónde vas? Vale ¡Mátalo! Vale Irás ¡Wow! ¡Se han muerto! A ver También te digo Es fácil ahora Después de haber mejorado todo No No Mierda Bueno ¡Venga! ¡Levántese! Sí Pero como ha recuperado tan pocas Pues no ha recuperado una mierda de vida No Pero la importante es la vida de las patas Claro Porque la vida de las patas es la que hacen que se vaya al mundo O sea Realmente tiene cuatro 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 Clubos dentro Los cuales tienes que reventar Tres Tres Algo No ha sido un placer conocerle De verdad Muere 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 Perfecto Buenas noches Te he matado cinco veces Muere Te he matado cinco veces Literal eh Y la cuarta vez que lo he matado Pensaba que iba a ser la última Y de repente el juego me dice No 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 ¿Por qué? Es que te voy a borrar la memoria ¿Qué? Lo bueno Que ahora como estoy putochetado Porque O sea ahora parece tal Pero la primera vez que pasas por aquí No tienes todo esto Todo esto son habilidades Mejoras de vida Mejoras de defensa Mejoras de todo Vale Este es el último mundo Arriba del todo está Gela Sí Y la que nosotros creíamos en un principio Que tenía preso a nuestro hijo El cabrón se mató solo El cabrón se mató solo Más o menos Sí De hecho Más o menos Es lo que nos dice En plan Cuando le estamos partiendo la boca ¿Sabes? De repente es como Chale Pero si fue tu hijo el que me dijo que hiciese esto Y Odin en plan Y Odin en plan No te creo Si no lo escucho por mi hijo No te creo Y nos ponen delante de nuestro hijo Y dice ¿Cale? Pues sí Fui yo Entonces básicamente Odin dice Bueno pues si tú puedes jugar con mi mente Bórrame todos los recuerdos Y ser nuestro hijo Vale Aunque sea un recuerdito de He ido ¿Vale? He ido Claro porque es que llegamos ahí Vemos a Thor ¿Sabes? Y es como Padre que... ¿Qué te ha montado ahora? Un troll Un no sé qué Un no sé cuánto Y dice Se da media vuelta Mira a Thor y dice Hijo mío Estás aquí para ayudarme a encontrar a tu hermano Y se queda Thor como ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Llevas aquí Mucho tiempo Haciendo esto sin parar ¿Cómo que si he venido ahora a ayudarte? Llevo aquí meses Guau Mola La historia En verdad está guay Te... Te cuenta... De forma jugable La mitología Con sus cositas Para que tenga sentido jugablemente Pero... Que no... 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 Eso se... Odin es más bien de... De... En verdad sí O sea... Odin es un poco lo que va a pasar ahora Ve... Ve gente Dice... Dice... Ese hombre está respirando muy fuerte Ya no respira Ah, pues sí, sí respira He dicho que no respira ¿Ves? Esto es más estilo El pavo Pero, pero... ¡Esta es mi casa!